¿Sabes precisamente cómo empezar una red mercadeo? ¿Sabes exactamente qué cosa es? ¿Cómo generar retención dentro de tus equipos de trabajo? ¿Sabías que la mayoría de personas eligen una compañía de mercadeo en red solo por la emoción de grandes cheques sin ocuparse de otros factores? ¿Sabes tú precisamente cuáles son esos otros factores clave? ¿Y qué tal cuando te preguntan a qué te dedicas? ¿Te paralizas y te pones palio? ¿Quieres saber una forma simple de cómo responder eso? Te voy a contar además de algunos números que la mayoría de personas en redes mercadeo no quiere ni hablar cuando prospecto. ¿Quién soy y por qué podría ser útil escucharme? Mi nombre es Christian Guevara, Rango Diamante Corona de mi compañía, lo que significa un poco más de un millón de dólares en ventas por mes, ya con un equipo de más de 100 mil personas en nueve países y vengo entrenando a gran cantidad de personas que han podido dar un vuelco a su vida gracias a una decisión que la han sabido sostener en el tiempo con disciplina, así que sé cómo poder ayudarte. Ya hubiera querido yo tener hace 10 años acceso a consejos y herramientas como las que vas a recibir. Déjame apoyarte en tu carrera de redes mercadeo y poder aportarte el camino y lo que me pudo tomar. Poco más de 5 años te puede tomar 3, 2 o menos.